No se podía traficar ni a pata, ni a moto, ni nada, mejor dicho, estaban totalmente incomunicados. Llegó esta maquinaria a habilitarle la vía, ¿cuántos deslizamientos ha removido? He removido como unos 10 deslizamientos. ¿Estaba vuelta nada a esa vía? Sí. ¿Les está quedando habilitada la vía? ¿Les quedó con paso? Sí, paso para pasar uno en la moto, en carro, uno también afectaba a los niños que estaban, les tocaba venirse a pie de allá para acá a estudiar. ¿Como cuánto les tocaba caminar? Aquí para allá hace como hora y media a pata. ¿A bueno, les ha servido muchísimo el trabajo? Sí, sí, ¿para qué? Llegó a tiempo la maquinaria a su hora. Que muchísimas gracias al señor gobernador porque nos facilitó esa maquinaria para poder habilitar la vía. Y si eso no hubiera sido así, pues estaríamos incomunicados todavía.